Salvando vidas desde el cielo. Debido a la situación geográfica y a la falta de vías de primer orden para la evacuación de enfermos y atención a las emergencias en los diferentes sectores del Cantón, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal continúa brindando el servicio de transporte aéreo en emergencias a los pobladores. La firma del convenio entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Aguarico y el Ministerio de Salud Pública que beneficia a más de 6.000 personas tiene como finalidad atender de manera adecuada y oportuna las emergencias por salud que se suscitan dentro del Cantón, en especial en las comunas y sectores donde la movilización terrestre no existe. El trabajo en conjunto entre el municipio Cuerpo de Bomberos de Aguarico y el MSP ha permitido desde el 26 de marzo del 2021 hasta septiembre de 2022 la evacuación de 96 pacientes. Con la firma del segundo convenio hasta mayo del 2023 se han atendido 47 emergencias más con el traslado de Tiputini o Bameno a la ciudad de Francisco de Orellana para que sean atendidos por médicos especialistas.